Buenas noches, me llamo Carlos Nayar, soy gerente general del Hotel Hampton by Hilton. Somos la sociedad de evolución empresarial responsable SER. Estamos altamente comprometidos con la evolución del mindset del tejido empresarial boliviano. Y para ello es fundamental abrazar nuestros liderazgos responsables. Nuestros miembros lo expresan así. Inicié mi carrera en Banco Mercantil Santa Cruz, como parte del Grupo Mercantil Santa Cruz. Tengo experiencia de 10 años ya en el grupo. Y bueno, la verdad que tomé el curso con Alejandra de marca personal, porque siento que es una parte que necesitaba desarrollar. Y creo que ha sido muy valioso para mí, porque es una oportunidad para crecer. En el momento que nosotros dejamos de aprender, dejamos de crecer. Y bueno, conociendo a este grupo maravilloso, el Grupo 9, hemos podido compartir ideas y trabajar lo que es nuestra marca. ¿Cómo nos vean las demás personas y cómo podemos nosotros potenciarnos en redes, ya sea tanto online como offline, en nuestro círculo, para que nos vean como realmente somos, mostrar lo que somos y poder fortalecer. Ser buenas personas será el mejor negocio de nuestras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!